¡Suscríbete al canal! Fue muy bien el campeonato, lamentablemente no pudimos llegar a finales, pero terminamos entre los primeros, que es muy importante, y podemos terminar y festejando la Liga Luján, también es bueno eso, y bueno, muy contento, la verdad. Lo mismo que dijo mi compañero, es algo muy difícil, nos esforzamos todos los días a la mañana, y esto que hacen por nosotros una vez al año es algo muy lindo, es un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio que hacemos todos los días, llueva, no llueva, haga calor, frío, siempre estamos a disposición de los profesores y damos todo al máximo siempre. A pesar de que fue el primer año jugando contra equipos grandes, como Argentino Junior, Ferro, Chacarita, ustedes hicieron un buen papel, ¿creen que eso a futuro va a ir mejorando? Sí, somos un grupo muy unido, eso habla bien de nosotros, siempre nos alentamos en todo, así que este año fue muy bueno, comparado con el año anterior, en lo personal, en lo personal mucho nos jugué el año pasado y este año me tocó estar entre los once, y eso es algo muy bueno. Bueno, a futuro creería que mejoraremos mucho con los chicos que se incorporen. Sí, la verdad que fue un campeonato muy complicado, desde la fecha uno hasta la última, fueron todos partidos muy difíciles, ningún partido fue fácil, pero nos preparamos para eso, la verdad que superó nuestras expectativas, el haber terminado entre los cuatro primeros en la tabla, después en la tabla de este no se han asustado en las finales, pero bueno, queremos que el año que viene va a ser mejor.